Y la romería de Tembleque en Toledo ha congregado a cientos de personas. El día acompañó con buena temperatura y no faltaron las ganas de pasarlo bien. La localidad de Tembleque ha celebrado la popular romería del Cristo del Valle. Después de la misa, la imagen del Cristo ha salido en procesión. Un ritual que siguen cientos de vecinos, no solo de la localidad, sino también de toda la comarca. Por la gente que tiene devoción y tiene promesas y eso, pues hoy es el día indicado para hacerlo. La hermandad se siente orgullosa de la respuesta de público que año tras año les llevan a visitar esta ermita situada a unos 15 kilómetros de Tembleque. En un día que lo van a pasar todos los peligroses que han venido aquí, todos los peligroses lo van a pasar muy bien. Con sus tortillas, sus comiditas, su arroce, divino. Llenar el estómago también es necesario en un día como este. La empanada, pues claro. Unos hacen un cardío patatas, otros hacen un arroz, otros hacen asado y aquí pasamos el día. Pasarse por su ermita y tener un recuerdo también forma parte del protocolo del buen romero. Platos del Cristo, rosarios, cucharitas. Todos disfrutaron, pequeños, jóvenes y no tan jóvenes, en una romería que intenta tener el título de interés turístico regional. ¡Gracias!